El anuncio sobre el cambio de directivas de la Escuela Normal Superior del Municipio de Convención generó gran inconformidad en la comunidad estudiantil y en los padres de familia quienes decidieron desde muy temprano el día de hoy dar inicio a una jornada de paro en las afueras de la institución. Señalan que no están de acuerdo con que las hermanas dominicas, quienes por más de un siglo han estado al frente del plantel, hoy sean reemplazadas por un rector particular. La comunidad total, la comunidad educativa, la comunidad estudiantil siente un rechazo total ya que las hermanas son patrimonio de nuestra institución, han manejado la institución por 105 años entonces el estudiantado se siente la verdad muy conmovido y muy triste de cierta manera entonces decidimos tomar como fin el derecho a la protesta. La comunidad exige que prevalezcan los valores y la tradición del proceso formativo que tanto le ha aportado a los jóvenes del municipio, a ello sumado las garantías de permanencia que brindan las hermanas, teniendo en cuenta el contexto de orden público. Que se luchen por los valores que tenemos en el futuro todos, ya que estos valores que nos han inculcado 105 años queremos que permanezcan por el resto del ciclo escolar de todo el estudiantado que entre por la institución. También seguimos con la estadía permanente ya que en el municipio, entendiendo que las hermanas Han siempre han aceptado el contexto municipal, han aceptado todo tipo de diferencias, todo tipo de inconformidades y han sabido manejar esto de la mejor manera. Tanto estudiantes como padres de familia esperan ser escuchados por las instituciones competentes y que no se lleve a cabo lo que han denominado como un atropello. Luego de la jornada se retomaron las clases, sin embargo continuarán atentos para que no se realice el cambio de las directivas, señalan que de no tenerse en cuenta su solicitud, tomarán otras medidas.